The time is now, so don't look back, just hold me tight. It was a long time ago, when I started music, I entered into a small radial marathon and it helped me, it was an interesting period. But I think things have to be overcome or up to different levels, levels, and spiritual levels, if you want, not levels that have to do with economic growth. That's why I think traveling, moving on to any other side that you can, helps a lot to renovate. Renovate and not stanchise, not deprive. Because the deprive has to do a little bit with the stanchion. For an artist, it's very easy to do with that. An artist suffers a lot of feeling that the moment has passed. And I think it's not true. But I'm not saying for me, but for anyone who listens to this. It's fun. It's funny how you vital, how do you give yourself outside of a moment, how you did it, how hard you drive, rightthusque. 내 comodice nos tiene, nos aburguesa y nos deja conformándonos con mantener un poco lo que ya tenemos. Y tener ese miedo de arriesgar, ese miedo de poder buscar un cambio y pensar que se vive... Por más que uno crea en las vidas pasadas, vida futura, lo que quieras, pero esta vida la tenemos una sola vez. o sea que hay que siempre buscar, no olvidarse de eso, que uno tiene esta vida para aprovecharla y para hacer lo que siente en serio y a veces nos olvidamos, por más que parezca que uno te lo recuerda todo el tiempo, te olvidás y caes enseguida en el pensamiento de los otros y es como que te dejas llevar, dejas caer un poco tu entusiasmo, lo vas perdiendo y un artista nunca puede dejar que le pase eso, si te pasa eso tenés que volverlo a recuperar enseguida, es un poco si querés tiene algo de egoísmo pero es un egoísmo sano para el artista porque si no deja de creer en sí mismo, el artista está por arriba de la persona, de uno mismo, como que hay que dejar ser el artista que crezca dentro tuyo para que vos no puedas acompañarlo, vos acompañes al artista como si fuera otro espíritu que te mueve y eso es lo que siento que los viajes, estas cosas me están haciendo un poco recordar, recordar por qué empecé, qué quería hacer, dónde quería llegar y por ahí apenas llegaste a algún lado ya te conformás ahí o estás cómodo ahí y reiniciarse, tener nuevos desafíos, eso es lo que me está pasando un poco, lo hago por mí, no es que lo hago por lo que sientan los demás o lo que pretenden los demás de mí, sino que lo hago por mí para estar feliz yo, nunca hay que dejar de sentir esa sensación de viaje de egresado si querés el artista, lo veo en todos los que duran, en todos los que han sobrevivido un poco a las distintas épocas, desde un Bob Dylan hasta un Keith Richards cuando los viste mismo, Madonna o Lady Gaga o muchos que están hoy también que no son tampoco tan grandes, no se dejaron convencer por la facilidad o por el conformismo de lo cómodo, no se dejaron convencer por la comodidad o por otra persona que dice pero ya estamos total, ya está, ya un poco ya se hizo esto, ya más o menos, creo que siempre que hay que esforzarse o esforzarse jugando, que no te lleve un estrés exagerado tampoco, no buscar estresarse sino que buscar desafiarse con algo medio lúdico, bueno ahora estamos paseando un poco por Nueva York y estamos yendo hacia el lugar donde empecé un poco con la música, empecé en Roma, después seguí en Inglaterra y hace poco estuve allá y ahí me movilizó mucho esa vuelta, hace 20 años que no iba y era bueno volver allá a Londres para volver a chocar un poco con quien era y verlo de otra manera porque las cosas no bastan con solamente un primer impacto, sino que necesitan el segundo, segunda vez, tercera vez para entenderlas, es ir a buscar un poco, entender un poco el mundo de hoy con todo mi pasado, ¿no? no? 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 no?